Una sardina, dos sardinas, tres sardinas y un gato Se apostaron, se apostaron la manera, la manera de meterse, de meterse en un zapato, en un zapato A la chichi, chichi guagua, 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 chichi Que lo repita, que lo repita el señorito, el señorito, señor don gato, señor don gato Una sardina, una sardina, dos sardinas, dos sardinas, tres sardinas, tres sardinas Y un gato, se apostaron, se apostaron la manera, la manera de meterse, de meterse en un zapato, en un zapato A la chichi, chichi guagua, a la guagua, 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 chichi Que lo repita, que lo repita el señorito, el señorito, gato, gato, gato Una sardina, una sardina, dos sardinas, dos sardinas, tres sardinas, tres sardinas, tres sardinas La sardina, un gato, 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 gato ¡Suscríbete al canal!